Sí, 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 la opción idónea para tus vacaciones de verano es la Escuela de Fútbol Jorge Rolando Bauger. Inician nuestros tradicionales campamentos de verano en Soccer Town y en La Uncu, la Escuela de Fútbol Jorge Rolando Bauger esperan por ti. Bajo el mismo sol y con la pasión de siempre, Jorge Rolando Bauger les acerca a Rusia 2018. Bueno, ya sé verdad Jorge Rolando que ha llegado la hora, ¿no? La cuenta regresiva no se detiene, estamos a tres días y antes de comenzar con el tema, se me ocurre pensar que no sé si con nuestra presencia la audiencia ganará, pero al menos la mesa aumenta la edad. Y reivindico con mis diez ganadas ganas, mi generación. ¿Y de cuánto estamos hablando ya que te estás referiendo? 15 de febrero de 1951, 68 años. Ah, pero está buencito. A la única vez no le conviene esa promediación aquí a Anivelca, porque le lleva el promedio más allá de... Pablo, Pablo, el que siempre se manifiesta en temas. Cambia el tema mejor. Cállate de sabiduría. Vamos a ver, ya la está montada, la inauguración, sabemos todo lo que va a ocurrir en la inauguración. Sí, gracias a Dios nos vamos a librar del tormento de volver a escuchar a Pitbull, lo cual... Brasil 2014 fue unir respeto a la cultura, a la tradición musical brasileña, invitar a este antiestético calvo, no por lo de calvo, sino por la falta de talento. Y ya para Rusia 2018, ayer, se dio a conocer lo que será una muy breve ceremonia de inauguración. Ahí comienza a cambiar. Y también va a tener lugar tan solo... ¿Breve? ¿Qué tiempo es? ¿Cuándo dice breve? Menos de 30 minutos. ¡Oh! Menos de 30 minutos. ¿Cómo? ¿Seguro? Van a actuar... ¿Hay precedentes de actos tan breves? Lo que acontece es que van a tratar de dinamizar. Van a dejar para la clausura la interpretación de la canción oficial. ¿Para la clausura? Para la clausura. ¿Qué tenemos en el acto de inauguración? En el acto de inauguración está prevista la presencia del cantante británico, muy controversial, por cierto, Robbie Williams. Robbie Williams, el favorito de Juan Luis Guerra. Que es un ícono de la música. Sí, Peter Gabriel es el favorito. Controversial. Hace dos años, públicamente se declaró en contra del Mundial de Rusia. Más sin embargo, su talento musical ha prevalecido y ha sido invitado a actuar. La presencia de Ronaldo, el verdadero, hablamos de... Porque una vez que surge Ronaldo, el fenómeno, después vinieron las copias. Aparece Ronaldinho y aparece Cristiano Ronaldo y van a seguir apareciendo otras copias, pero el auténtico es Ronaldo. Y lo importante... O sea, ¿usted cree que Cristiano Ronaldo es una copia de Ronaldo? Al menos en el nombre, en el nombre sí. Ah, en el nombre. No, no, estamos hablando de nombres. ¿Y en el estilo, no? Son completamente diferentes. Uno ha marcado una época en el mundo del fútbol competitivo a nivel internacional de los Mundiales, están los anales, y el otro definitivamente es un gran jugador. Actualmente es el mejor jugador de la humanidad. Pero no llega a la estatura de Ronaldo. De esto podríamos discutir. Entonces, además de Robbie Williams, ¿quién estará en la inauguración? Y esto seguramente la gente va a decir, pero me van a hacer escuchar música de una soprano. Y yo creo que la grandeza de un pueblo como Rusia está en eso. Aida Garifulina es una soprano que pertenece a la ópera de Viena, en Austria, con una voz magistral. Y esta es una forma de decirle al mundo que lo popular indudablemente cautiva. Pero no castra la posibilidad a que el pueblo en general pueda también disfrutar del talento de una soprano. ¿Se sabe el tema que interpretará o no? La van a interpretar y yo creo que producción ha escogido un tema de esta mujer bellísima, 30 años. No sé por qué a veces asociamos el canto lírico con mujeres pasadas de edad, pasadas de peso, pasadas de todo. Esta es bellísima, nacida en Kazán. No tienes nada contra las pasadas de edad. No, no. Amo a mi esposa que tiene también 68 años. Bueno, es que no apreciar a alguien que tiene 68 años puede ser no apreciarse a sí mismo. No, no, me miro al espejo y me acepto. Ah, no te amo más. Me acepto. Así que yo espero que esto que van a ver le permita a la gente saber que las plataformas que presenta el deporte al mundo son aprovechadas en el buen sentido de la palabra. No solamente desde el punto de vista comercial, porque Rusia ya a partir del día jueves va a ser el tema de conversación no solamente en el sol de la mañana, en todas las latitudes. El partido inaugural es tan descafeinado que la gente va a prestarle mucho más atención a la ceremonia previa, es mi criterio, que a lo que va a pasar en el rectángulo. ¿Por qué lo llamas descafeinado? Bien, de los 211 países que tiene la FIFA, de acuerdo a un ranking que se establece cada tres meses, Rusia ocupa el peldaño número 66 y Arabia el número 67. Es decir, en orden de importancia por méritos en el terreno de fútbol, son los más olvidados. Lo verán en Rusia y en Arabia. Ahora acaban de pasar las finales de la NBA y siguen las comparaciones entre Jordan y Lebron, son inevitables en el deporte. Pero para el mundo del fútbol y dentro del mundo del fútbol para los argentinos, entre Messi y Maradona, ¿quién es mejor? A ustedes le deben haber hecho esa pregunta un millón de veces, pero bueno. ¿Entre Messi y Maradona? Pelé. Recuerda que soy educador. Y indudablemente las estadísticas están ahí para establecer un orden. Y ese orden, a nivel de jerarquía, Pelé es insuperable. Desafortunadamente, el deporte no puede disociar la actividad de una persona dentro de un medio y fuera del medio. Para ustedes como comunicadores reconocidos en el país, tener credibilidad significa ser coherentes con lo que hacen aquí ante el público y cuando salen a la calle. Y desafortunadamente, Diego Armando Maradona se ha negado a brindarle al mundo ese talento y ese privilegio que papá Dios le regaló. Es realmente vergonzoso que una persona como Maradona viaje desde Catar a unirse con los desaciertos de Maduro. ¿Por qué? Maduro. Por dinero. Necesita Diego Armando Maradona dinero no. Lo que ocurre es que si alguien piensa que la cocaína beneficia en algo al talento de las personas, solamente tiene que retratarse y mirarse la figura de este señor. Y Messi realmente es el esposo que cualquier padre o madre quiere para su hija. Un Gabriel Batistuta si pudiera compararse. Un joven lleno de valores que la fama no se le ha subido a la cabeza. O Tevez. Humilde. No tiene esa personalidad extrovertida de Diego Armando Maradona porque no solamente hay que ver el aspecto negativo. La fuerza, el liderazgo que ha ejercido Maradona es extraordinario. ¿No es cierto? Pero, si tengo que elegir, te dije, Pelé y posteriormente verlo jugar a Maradona era una delicia para los ojos. Que sepa, participan muchos dominicanos en esta inauguración en Rusia, hay muchos dominicanos que se han decidido ir o algunos. ¿Algún técnico en luces? Se van a sorprender, en 1990 nosotros cubrimos el Mundial de Italia y bueno, por un intercambio, más de 100 dominicanos fueron a el partido inaugural. Más de 100. Fueron como fanáticos. Y sabe de aquí, fueron allá. Los dominicanos son una cosa terrible. Hay muchísima gente que tiene poder adquisitivo, que tiene recursos y de bajo perfil, que no necesitan decirlo y van. Y me consta que ya, ya han viajado, hay gente relacionada, para ver el acto de inauguración. Y los que no pueden viajar, que quieren seguirlo acá, hora local. Va a ser 8 de la mañana, 11 de la mañana, 2 de la tarde, en esas franjas horarias. Es imposible que coincida en los momentos donde uno dispone de tiempo, ¿no? Recuerde que esto llega al mundo entero. ¿Y por qué el horario tan diverso, tomando en cuenta que es desde Rusia la transmisión? Bueno, te voy a decir, por ejemplo, cuando se juegue en Moscú, tenemos una diferencia horaria. 3 millones de kilómetros. Cuando se juegue en Calingrado, a 3.000 kilómetros, tenemos otra diferencia horaria. Por eso, 11 y 2, que es bueno anunciar que el miércoles a las 2, España-Portugal. Estás hablando del viernes. Viernes a las 2. El viernes. El viernes. Yo creo que es lo que quiere que la gente no vea el partido, por eso lo lleva el miércoles. Rolando, muchas gracias, muchas gracias, señores. A tres días de la inauguración del Mundial de Rusia. Así es. Así es. Sí, sí, sí. La opción idónea para tus vacaciones de verano es la Escuela de Fútbol Jorge Rolando Bauger. Inician nuestros tradicionales campamentos de verano. En Soccer Town y en la UNFU, la Escuela de Fútbol Jorge Rolando Bauger esperan por ti. La Escuela de Fútbol Jorge Rolando Bauger. La Escuela de Fútbol Jorge Rolando Bauger.